El partido que va a ser mañana sábado en horas de la tarde, Roberto ya está practicando un poco el futbolín contra las chicas, las hermosas candidatas de Misco Chabamba. Robert, ¿a qué equipo le vas a ir? La verdad me gusta más el Barcelona comparando los dos, me puse la camiseta del Barça, la de Lucho Suárez, estamos jugando con la chica, lo hacen muy bien las candidatas a Misco Chabamba. Además que saben de fútbol, saben quién va a jugar mañana, estamos viviendo un partido en el mejor lugar, imagínense lo que va a ser este lugar en la tarde de mañana. ¡Me metieron golos por creer! Le metieron golos a Roberto, vamos ingresando a 7.27, que por supuesto va a transmitir este emocionante partido mañana en horas de la tarde, los deliciosos sándwiches, ahora estamos degustando de un delicioso desayuno, vamos a preguntarles a las chicas, ¿de qué equipo son? Muy buenos días, claro que sí, de Juventus. ¿De Juventus tú? Muy buenos días, yo del Barcelona. El Barça, vos dale. Buenos días queridos televidentes, yo de Barcelona. De Barcelona también, creo que la mayoría es del Barcelona, yo también ya estoy con la polera correspondiente, estamos también acá ya desayunando con los chicos. ¿De qué equipo eres? Del Barcelona. Barcelona, me imagino tú también del Barcelona porque estás con la polera. Sí, por supuesto que sí, muy fanático del Barcelona, los he visto en vivo, así que estoy esperando, ansioso este partido. ¿Su pálpito, André? ¿Qué? El pálpito, ¿cuánto crees que va a ganar? El pálpito, ¿cuánto crees que va a ganar? 2-0. 2-0. Y la placa que dice de la Juve, ¿cuánto va a ganar? Y la Juve, ¿cuánto gana? 3-2, dice por acá. Augusto, a ver, cuéntanos, ¿qué se va a tener mañana a 7.27? Todas las personas pueden llegar directamente para ver el partido, por supuesto. Claro que sí, bueno, les sugerimos a todas las personas que hagan sus reservas, ¿no? Vamos a tener promociones de cerveza, vamos a tener promociones de comida, tenemos el plato de picaña, que siempre es muy vendido en partidos de fútbol. Y bueno, ¿no? Todo el ambiente, toda la buena vibra que siempre ponemos acá. Hemos vivido la anterior final de la Champions el año pasado, estaba reventando, que fue el Atlético de Madrid versus Real Madrid. Hay que recordar ese gran partido que hubo acá. Y bueno, esperamos que, estamos seguros que mañana va a estar full también. ¿La dirección? Es en la Avenida Potosí, entre Avenida Portales y Calle Pedro Blanco. Ya lo escucharon, tienen que hacer su reserva para poder ver este partido que va a ser mañana sábado. Vamos a mostrar rápidamente también el delicioso desayuno que tiene 7.27 todos los días de la semana, a partir de las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana aproximadamente. Podemos encontrar un delicioso pan tostado, jamón, queso, cereal, los tradicionales jugos de frutas también. Así que ya lo saben chicos, mañana es este partido, pueden llegar directamente hasta 7.27, que está en la Avenida Potosí. ¿Qué se les ha antojado hasta el momento? Cereal con leche, André, qué rico. A ver, voy a intentar llevarles un poquito. Chicos, yo creo que un sanduichito les va a caer bien en esta mañana, ¿no? Claro que sí. Oiga, y díganle por favor a las candidatas que le bajen, ¿no? Con el desayuno, desayuno en un lado, desayuno en el otro. Sí. Y él les va a ir en el día del evento. Ya, Nancy las está mirando un poquito raro porque no pueden comer mucho las chicas, ya se acerca el Grand Sertamen, pero no pueden no perderse este delicioso desayuno, está muy rico, ya en un ratito más la vamos a probar. Robert, a ver, ¿qué vas a degustar? A mí no me preocupa el partido de mañana porque va a ganar Barcelona, lo que me preocupa es el estado de las chicas. Desayuno hoy tempranito, segundo desayuno viernes. Mañana se vienen acá a ver el partido y van a comer rico, van a tomar unos buenos jugos. ¿Dónde va a quedar la dieta, chicas? Creo que se van a olvidar un poquito por estos días sin marcharse adelante. André, pregúntele por favor al responsable de Seven to Seven, ¿cuál es el plato principal? ¿Cuál es el sándwich que más se le apetece a la gente? No sé, para que la gente también se le antoje un poquito. Bueno, hemos sacado un nuevo producto que se llama Barbecue and Bacon Gladiador, que está realmente brutal. Es el nuevo producto que está dando mucho resultado en Seven to Seven y bueno, la picaña para los partidos de fútbol, ¿no? ¿Qué estilo de sándwiches? ¿Son el estilo de Philadelphia? Cuéntanos un poquito para la gente que todavía no conoce Seven to Seven. Exacto, bueno, tenemos comida internacional, si tú quieres, siempre tratamos de sacar nuevos productos. Todos los sándwiches principales son el Philadelphia y la hamburguesa Gladiador. Son esos dos principales, tenemos wraps, tenemos algunos productos vegetarianos y más ligeros, que también van acompañados de patacones, que son un acompañamiento del Caribe, de Panamá, Costa Rica. La verdad, yo ya he probado sus sándwiches, les digo que son muy deliciosos, les aconsejo a todos probarlos. Y bueno, este lugar está repleto en las noches, atiende prácticamente todo el día y mañana, por supuesto, en la transmisión del partido, tienen que hacer su reserva para poder tener una mesa. Bueno, Andrea, realmente suena... ¡Wow! A ver, vamos a hablar con Roberto porque, Andrea, algo muy importante, y Roberto si me escucha, en el partido ya de lo que es Barcelona contra Juventus, no se va a dar ese encuentro, y más de uno debe tener en la cabeza todavía el Mundial Brasil 2014. ¿Se acuerdan, no? La mordida de Suárez, la famosa mordida. Sí, claro que sí. Bueno, en Juventus juega Cellini, a quien le mordió Suárez. Cellini, sí, Cellini. Sí, va a dar ese encuentro, ¿no? Barcelona, Juventus, Suárez, Cellini. Y descartado, ¿no, Roberto? Porque tuvo una lesión de Cellini. Había mucho en juego en este partido, Diego, estamos hablando de la mordida, ¿no? De Chialini, que fue la víctima, y de Lucho Suárez, que sí va a ser titular, no van a poder enfrentarse en el campo de juego. Pero además de eso, hay también muchísimo más morro, porque está Carlos Tevez de un lado, está Messi del otro lado, hay algunos americanos también en la Juventus. Y además, el morro que significa que no va a estar el Madrid en la final, y todo el Madrid va a apoyar a la Juventus, es lógico. No va a ser solo la camiseta azulgrana, que va a estar mañana, en todo el mundo mirando el partido, sino también los hinchas del Madrid van a estar apoyando a la Juventus, porque, por supuesto, el rival es siempre el Madrid, no quiere que el Barça se acerque en la Liga de Campeones en cuanto a los números de títulos. Es un lindo partido. Roberto, volvemos en instantes, en instantes, alístense con el futbolín, y mostramos otra faceta de lo que va a ser el partido de mañana. Señores, Barcelona versus Juventus, pausa, ya volvemos.